A pesar de todo, contra todo y contra tanto, sin con tanta obstinación A pesar de todo, contra todo y contra tanto, sin con tanta decisión A pesar de todo, contra todo y contra tanto, siempre vuelve a comenzar A pesar de todo, contra todo y contra tanto, no lo pueden derrotar Tanta falta de solidaridad No le puede importar A pesar de todo no descansa A pesar de todo siempre avanza A pesar de todo y contra todos ¡Champaña! Tanta falta de solidaridad No le puede importar A pesar de todo no descansa A pesar de todo siempre avanza A pesar de todo y contra todos ¡Champaña! A pesar de todo y contra todos ¡Champaña! ¡Champaña! ¡Viva su verdad!